...a lo que se dice en valenciano, en catalán, una titella, que es un... Títere. Un títere, exactamente. Una marioneta. Además está en la línea de Puigdemont, la línea absolutamente... Está muy en la línea radical. ...hispanófoba, es un tipo que padece un psicodrama identitario, él es un tipo que habla de los españoles como algo ajeno, como... Sabino, ahora nacía por eso. O sea, sus vecinos del tercero, del cuarto, pero habla de ellos como si fuera, no sé, como lituanos, griegos o chipriotas, habla de los españoles en esos términos. Peor, peor todavía. Mucho peor porque... Porque estos son de la Unión Europea, o sea... Mucho peor, es como si un palestino hablara de un judío, como si un nacionalsocialista hablara de un judío, es una cosa tremenda, es una cosa, lo de esta gente y este tipo... Yo le voy a dar un consejo, y además gratis, no se lo voy a cobrar, al ministro de Exteriores, a Alfonso Dastis y al gobierno entero, y es que igual pueden empezar a revertir la batalla internacional si hacen algo con este tipo. La batalla internacional, que la han perdido de todas todas, desde el 1 de octubre, y es que en Europa han empezado a comprar algo así como que esto es una cuestión de valores democráticos, que aquí son valores cívicos, el Estado de Derecho, hay una parte de la población catalana que reivindica una suerte de libertades como se han dado en Escocia. No, esto es nacionalismo identitario. Esto es un psicodrama identitario. Esto es xenofobia. Esto es lo que nos ha llevado a dos guerras mundiales. Y el ejemplo lo tienen ustedes, señores europeos, alemanes, franceses, ingleses, sobre todo los anglosojanos, que parece que, por lo que dicen sus periódicos desde los últimos meses a esta parte, no nos tienen mucho cariño. Lo que dice este señor, que va a ser el presidente de la Generalitat, es lo que decían los nacionalsocialistas de los judíos. Es decir, tenemos un problema de balkanización y de etnicismo en la Unión Europea. Y este es el mejor ejemplo. Oiga, convoque a los embajadores, convoque a los corresponsales, convoque a la CNN, a la BBC, a la RAI, a la televisión francesa, a TV France. Y dale los tuits. Dale los tuits. Mire, esto es el presidente de la Generalitat de Cataluña. Y con esto hemos ganado la batalla. A ver, señor Dastis, ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, por favor, hágame caso, un consejo gratuito. Ponga los tuits, tradúzcalos al español, al inglés, al francés, al italiano y al alemán. Y distribúyelos por la Unión Europea. Coste, fotocopias, 50 euros. Se lo pago yo. Pero vamos a ganar la batalla internacional. La tenemos ganada con este tipo. Ese tipo es un tipo perturbado que podemos ganar. Son nacionalistas. No, no es una cuestión de libertades, de Estado de Derecho. No, 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 es mentira. Y aquí tienen ustedes la prueba del algodón de que es mentira. Perdona. y